Hola a todos, hoy les quiero hablar de un artículo muy interesante que encontré sobre las 10 principales tendencias en robótica para el 2024. Los robots se están volviendo cada vez más sofisticados y se utilizan en cada vez más formas para mejorar nuestras vidas. El artículo destaca que la robótica está impulsada por la necesidad de aumentar la productividad y seguridad de los trabajadores. Especialmente en entornos peligrosos en el artículo, utilizan muchos términos técnicos, así que les voy a resumir los puntos claves para ustedes. Móviles autónomos, o AMR por sus siglas en inglés, se trata que los robots que pueden moverse de forma independiente sin necesidad de que un humano los controle. Se utilizan en almacenes y fábricas para automatizar tareas como el transporte de materiales. Otra tendencia interesante es el desarrollo de la robótica inteligente. Esto significa robots equipados con inteligencia artificial para que puedan aprender y adaptarse a su entorno. Por ejemplo, se pueden utilizar en la fabricación para automatizar tareas repetitivas o en tiendas minoristas para interactuar con los clientes. Los robots colaborativos o co-bots por sus siglas en inglés. Son otra tendencia importante. Son robots diseñados para trabajar de forma segura junto a los humanos. Se utilizan en una variedad de industrias para ayuda con tareas como el ensamblaje o la soldadura. Por ejemplo, también se analiza la creciente popularidad de la robótica como servicio ORAS por sus siglas en inglés. Se trata de un modelo de negocio en el que las empresas pueden alquilar robots en lugar de tener que comprarlos. Esto hace que la robótica sea más accesible para pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, con todo este avance, la ciberseguridad o ciberseguridad es una gran preocupación. El artículo habla de la importancia de la ciberseguridad robótica para proteger a los robots de la piratería informática y otras amenazas. Los drones son otra área en la que estamos viendo mucho desarrollo. Se utilizan para diversos fines, como entregar paquetes, inspeccionar infraestructura e incluso monitorear cultivos en la agricultura. Algo que hemos visto desde hace algunos años. Las cosas robóticas o IoT por sus siglas en inglés. También juega un papel en la robótica. Esto significa que los robots están conectados a internet para que puedan compartir datos y comunicarse entre sí. Esto permite operaciones más eficientes y coordinadas. Los robots humanoides son robots diseñados para parecerse a los humanos en apariencia. Si bien aún no son tan comunes, se están desarrollando para su uso en educación, atención médica y otras industrias, como lo has podido ver en este canal en otros videos. Los vehículos guiados automatizados o AGV son vehículos autodirigidos que se utilizan para transportar materiales en almacenes y fábricas. Pueden mejorar la eficiencia y la seguridad al automatizar tareas que de otro modo realizarían los humanos. Y para terminar, la última tendencia que cubre el artículo son los robots de asistencia. Son robots diseñados para ayudar a personas con discapacidades o que necesitan ayuda con las tareas diarias. Pueden mejorar la calidad de vida y la independencia de las personas que los necesitan. Estas son solo algunas de las principales tendencias, de acuerdo a este artículo, en robótica para 2024. La robótica es un campo en rápida evolución y podemos esperar ver aún más innovación en los próximos meses y años. Espero que este resumen les haya parecido informativo. Si quieren saber más, recuerden suscribirse al canal, dale like, me gusta y también recomiéndalo con amistades y familiares. Mi nombre es Sander. Hasta una próxima oportunidad. Chao y gracias.